Y emergencias del Alto reportan que sólo atendieron un caso por emergencias de lluvias. Este caso se necesitó la movilización de maquinaria pesada. En las últimas horas, las lluvias provocaron que las calles del Alto se inunden. El paso vehicular se hace difícil. Muchos motorizados se conectaron al respecto. La alcaldía asegura que durante todo el año se realizó los trabajos de prevención con la limpieza de sumideros y bocas de tormenta. Los distritos urbanos tienen más elementos de rejillas, sumideros, bocas de tormenta, pero en los distritos rurales nosotros intervenimos ya con maquinaria pesada. Estamos haciendo limpieza de escombros, hemos hecho limpieza de sumideros, canalizaciones en caos, también en este sector muy importante que hemos hecho. En este periodo de lluvias, la central de emergencia del Alto habilitó dos líneas para acudir al auxilio de los vecinos, el 114 y el 800-164444.